¿Los gigantes tecnológicos, dueños del futuro burbuja a punto de estallar? En 2024, el panorama empresarial mundial está dominado por un puñado de gigantes tecnológicos que han acumulado fortunas inimaginable. Empresas como Microsoft, Apple, Nvidia, Elfabet y Amazon encabezan la lista de las compañías más valiosas del planeta. ¿Pero qué hay detrás de este éxito sin precedentes? ¿Es sostenible este crecimiento exponencial? ¿El club de los trillones? La capitalización de mercado de estas empresas ha alcanzado cifras astronómicas, superando incluso a muchos países. Este hecho plantea interrogantes sobre el poder que ejercen estas compañías y su influencia en la economía global. Microsoft, más allá de ser el rey del software, Microsoft ha diversificado su negocio Asia. ¿La nube hecha? La inteligencia artificial posicionándose como un jugador clave en la transformación digital de las empresas. Apple, la marca de la manzana mordida, ha construido un ecosistema cerrado que ha cautivado a millones de consumidores en todo el mundo. Su expansión hacia los servicios Apple Music, Apple TV ha sido una jugada maestra. Nvidia, el auge de la inteligencia artificial, ha catapultado a NVIDIA, cuyos procesadores gráficos GPU son esenciales para entrenar los modelos de aprendizaje automático más avanzados. El Favec Google, la publicidad digital, sigue siendo la principal fuente de ingresos de Google. Pero la compañía también está invirtiendo fuertemente en proyectos ambiciosos como los coches autónomos y la computación cuántica. Amazon, el gigante del comercio electrónico, ha revolucionado la forma en que compramos y su división en la nube Amazon Web Cebasas es una de las más grandes del mundo. Un futuro sostenible, el dominio de estas empresas plantea tanto oportunidades como desafío. Por un lado, la innovación tecnológica impulsada por estos gigantes ha mejorado nuestras vidas de innumerables maneras. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre concentración de poder. Es saludable que tan pocas empresas tengan tanto poder económico y tecnológico. Privacidad, la recopilación masiva de datos por parte de estas empresas plantea serias dudas sobre la protección de nuestra privacidad. Desigualdad, el éxito de estas empresas ha exacerbado la desigualdad económica, ya que una pequeña porción de la población acumula una riqueza desproporcionada. Riesgos geopolíticos, la dependencia de tecnologías desarrolladas por un puñado de empresas puede tener implicaciones geopolíticas significativas. El futuro es incierto, a pesar de su actual dominio, el futuro de estas empresas no está garantizado. La aparición de nuevos competidores, los cambios regulatorios y las fluctuaciones económicas pueden afectar su trayectoria. Además, la creciente preocupación por temas como la sostenibilidad y la ética empresarial podrían obligar a estas compañías a replantear sus modelos de negocio. En conclusión, los gigantes tecnológicos han transformado el mundo de una manera sin precedente. Sin embargo, es fundamental reflexionar sobre el impacto de su poder y los desafíos que plantea para la sociedad en su conjunto.